El curso de los códigos optativos está formado por estudiantes de agronomía y veterinaria. Entonces, los dividimos cada uno en su carrera para recibir conocimientos específicos de la otra carrera. Es decir, los agrónomos han participado con un docente de la casa, el doctor Livoa, de la última etapa que se produce en la producción de carne desde el músculo al producto cárnico. Entonces, esa etapa que evidentemente es muy específica de la bromatología, por eso invitamos al docente a que nos brindara la posibilidad de por lo menos conocer que existen esos procesos, qué sucede en esos procesos, ¿no es cierto? Desde que nosotros nos llegamos hasta a producir una buena carne, buena carne entre comillas, en el campo. Después, una vez que se faena, ahí se empiezan a desarrollar todos los procesos que nos comentó el doctor Livoa para llegar a tener un producto cárnico de buena calidad. ¡Gracias!